La febre alta Creo que la dama habrá perforado un rey. Tienes que sentirme. ¿Cómo va, suelina? Estoy estúpida. Era esta... ...bambina pequeña. Con un coltello. Su, ayúdame. ¡Forza! ¡Andamos! ¡Trabajo! Estamos aquí. Podemos salir a un teléfono y a un helicóptero. ¡Ajúdame! 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 ¡Oh, Brian! ¡Se no la portiamo subito in ospedale! ¡Morirá de seguro! ¡No se te son! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Yo soy solo un dottorando! ¡Oh, Brian! ¡No! ¡Va bene! ¡Merda! ¡Ho... ¡Ho posto solo per due, ok? ¡Due! ¡Che vorresti dire solo per due! ¡Siamo oltre al carico massimo! ¡Posso prendere solo due persone! ¡Ok! ¡Forza! ¡Ayúdame, dai! ¡Ehi, tesoro! ¡Es tutto ok! ¡Andra tutto bene! ¡Faccio yo! ¡Ehi! ¡Torno prima di subito! ¡Ok, Buser! ¡Andiamola! ¡Dobbiamo salire! ¡Saliamo su elicottero! ¡No! ¡C'è posto solo per due o in quel cosa! ¡Vai! ¡Va con lei! ¡Me la caberò! ¡Le ho viste di peggio, lo sai! ¡Vero! ¡Si, even! ¡Dove andate?! ¿Cosa? ¡Dove, dove?! ¡Campo Profughi! A ovest del Trippinger Jack! ¡User! ¡No ce la fará mai senza di me! Lo rivolgí indietro. ¿Vienes o no? ¿No vienes aquí? No. ¿No vienes aquí? ¡Date! ¡Oh, Berta! ¿Cosa has hecho?